Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar Y criticar Pero al final Nadie más entiende esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno Es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando a fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos ¿Dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego! ¡Un, dos, tres, ruego!